Voz y sentimiento son de ríos para ti Han pasado ya muchos años, estás más grande mi amor Hermosa como una flor de mi jardín Al principio hicieron todo por separarnos No lo lograron mi amor, estamos juntos tú y yo hasta el final Solamente le pido a mi Dios que me regale más vida mi amor Para cuidarte y demostrarte lo mejor que me ha dado la vida Solamente le pido a mi Dios que me regale más vida mi amor Para cuidarte y demostrarte lo mejor que me ha dado la vida Para cuidarte y demostrarte lo mejor que me ha dado la vida Aunque intentes separarnos Nunca podrán porque nuestras vidas siempre estarán unidas Mi dulce bombón son de ríos para ti Marvin Río, sentimiento para ti Han pasado ya muchos años, estás más grande mi amor Hermosa como una flor de mi jardín Al principio hicieron todo por separarnos No lo lograron mi amor, no lo lograron mi amor No lo lograron mi amor, estamos juntos tú y yo hasta el final Solamente le pido a mi Dios que me regale más vida mi amor Solamente le pido a mi Dios que me regale más vida mi amor Para cuidarte y demostrarte lo mejor que me ha dado la vida Solamente le pido a mi Dios que me regale más vida mi amor Para cuidarte y demostrarte lo mejor que me ha dado la vida Para cuidarte y demostrarte lo mejor que me ha dado la vida ¡Y en Piura! ¡Yo más estudio! ¡Ahí está bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!